Señor, vengo a suplicarte que escuches esta canción Estando pensando en ti, llegué a la conclusión Que la vida sin ti no es vida, tampoco felicidad Aunque mi abrigo sea un árbol, contigo es palacio real Aunque mi abrigo sea un árbol, contigo es palacio real Que me falte todo, menos tú ¿Por qué quiero la vida si me faltas tú? ¿Por qué quiero la vida si me faltas tú? Haz de mi vida tu voluntad Que me falte todo, menos tú Señor, vengo a suplicarte Que escuches esta canción Estando pensando en ti Llegué a la conclusión Que la vida sin ti no es vida, tampoco felicidad Aunque mi abrigo sea un árbol, contigo es palacio real Aunque mi abrigo sea un árbol, contigo es palacio real Que me falte todo, menos tú ¿Por qué quiero la vida si me faltas tú? ¿Por qué quiero la vida si me faltas tú? Haz de mi vida si no es tu voluntad Haz de mi vida tu voluntad Hace de mi vida tu voluntad que me falte todo, menos tú Menos tú